Amigos, continuamos con más noticias de último minuto. Mucha atención. Maduro cae. La justicia emite una acusación criminal por su rol. Ahora, Alex Zapp ya empezó a cantar y ya está cayendo la gente. La justicia de Estados Unidos emitió una acusación criminal contra Dielma Mora y otros sujetos vinculados a Nicolás Maduro por su rol en el esquema corrupto de Alex Zapp. El Departamento de Justicia reveló ya el pliego de cargos por la participación en lavado de activos contra personas cercanas al empresario Alex Zapp, señalando, por supuesto, a Nicolás Maduro. De aquí estarían hablando de Álvaro Pulido Vargas, algo que ya se sabía. También está Emanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando y Ana Guillermo Luis. Por supuesto, ellos también algunos son colombianos, otros son venezolanos, pero los señalados todos habían contribuido de la misma manera que lo ha hecho Nicolás Maduro a desviar también los dineros procedentes de los contratos que se celebraban con el régimen de Nicolás Maduro para la entrega de los alimentos CLAP, que hacían parte de un programa de suministro de alimentos y medicinas para las familias del régimen de Nicolás Maduro. Según revela el documento, en el 2015 hasta el 2020 estos estuvieron implicados y contribuyeron a lavar ya los recursos que provenían del esquema ilegal a través de cuentas de Emirates Árabes Unidos con destino a los Estados Unidos. Y es allí donde está el gran problema. Nicolás Maduro va a caer junto a otros y ya empezó a cantar. Ya el Departamento de Justicia tiene ahora mismo copia de los contratos y de todo lo que se estuvo haciendo. Y por supuesto, eso simplemente demuestra que el empresario colombiano que fue detenido en Cabo Verde el año pasado y ahora está extraditado en los Estados Unidos, ha iniciado su canto, su ópera, como dicen, ha iniciado todo lo que tiene que negociar y decir. Y esto primero es la punta del iceberg, porque esto es solamente para ver hasta dónde Alex Saab le pueden bajar la condena dependiendo de lo que él diga y vaya diciendo. Por primera vez compareció Alex Saab ante un juez en Miami, Florida, acusado por siete cargos de lavado. Entre esos también hay otro más y por supuesto él ha sido sancionado ya por la OFAC del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Aparentemente ahora han demostrado que hay documentos oficiales que involucran a varias personas que están vinculadas con Alex Saab, por supuesto, y con Nicolás Maduro. O sea, se está cerrando poco a poco la brecha que había con algunos espacios vacíos que faltaba para que la fiscalía pudiera realizar también más acusaciones. O sea, Nicolás Maduro va a estar acusado por parte de la justicia de los Estados Unidos, no solamente por las cuestiones de la DEA y la venta de mercancía ilícita, sino también por la corrupción en este programa de distribución de alimentos. Empiezan a caer todos a medida que Alex Saab empieza a cantar. Recordemos que Alex Saab ya iba a negociar con Estados Unidos meses antes porque él quería acogerse a la protección de testigos. Y eso no lo intentó de hacer solamente una vez, sino que lo intentó varias veces desde hace algunos años atrás, desde que empezaron a buscarlo. Y por supuesto, en momentos recientes, cuando agotó toda la posibilidad, no pudo más que seguir el juego de Nicolás Maduro, el juego de Rusia y de Irán. Y por supuesto que aquí hay cosas muy grandes que están a punto de cantar, pero para eso Alex Saab va a negociar. Y tiene que negociar, por supuesto, también la protección de su esposa y tiene que negociar la salida de su familia de Venezuela porque estarían en peligro allí. Esas son parte de las condiciones que Alex Saab habría solicitado a la fiscalía para que logren un acuerdo en donde parte de eso, por supuesto, es la protección de la familia, pero que tampoco la esposa sea extraditada ni enviada a Italia. De hecho, si es enviada a Italia por parte de Nicolás Maduro, entonces en Italia aceptarían una colaboración conjunta para esto. Entonces se van a acoger a la protección de testigos tanto Alex Saab como su esposa. Por supuesto, esta estrategia se está haciendo ahora justo cuando el parlamento de Venezuela ilegítimo a cargo de Jorge Rodríguez emitan ahora un rechazo a la detención de Alex Saab y están pidiendo que lo liberen. Pero por supuesto, todo esto lo hacen mientras que utilizan a la esposa, la tienen de rehén y todo esto tiene el sello que identifica a estos hermanos criminales. Los Rodríguez. Se sabe que Nicolás Maduro, ante toda esta carga que le está cayendo encima, escaparía y realizaría un viaje de emergencia para salir de Venezuela. Todo esto tiene que ver con la caída, por supuesto, del testaferro de Nicolás Maduro que está en los Estados Unidos, pero también eso siempre ha sido un plan B. Silvia Flores le ha solicitado a Nicolás Maduro en reiteradas ocasiones de que deben salir de Venezuela ya. Cada vez el cerco es más grande y Nicolás Maduro tiene cada vez menos posibilidades de salir. Él ahora mismo ya no tiene cómo negociar ni siquiera porque han pateado la mesa del diálogo. El parlamento de Jorge Rodríguez, el ilegítimo, continúan diciendo que no van a ir tampoco a lo del diálogo, pero a Estados Unidos no le importa. Y hay algo más importante que todavía no se ha dado cuenta o quizás ya lo sabe Nicolás Maduro. Al PSUV, a todas las partes, el partido PSUV, el partido oficialista, a todos los chavistas en realidad no les importa nada lo de Alex Zap, no les importa nada de la esposa y están perdiendo. Y usando todos los recursos de los venezolanos y todos los recursos que existen en tiempo, en dinero, en todo, para tratar de salvar a este sujeto. De hecho, se hablan hasta de planes para poder sacar a Alex Zap. Ya lo ha intentado antes Nicolás Maduro con algunos merceranos iraníes. Ya han intentado enviar un avión. Ya sabemos que la administración de Donald Trump, verdad, el año pasado tuvo que enviar un buque de combate a Cabo Verde porque querían sacar a Alex Zap. Ahora, desde los Estados Unidos también intentarían realizar algo así. No es imposible, es improbable, por supuesto, pero con Nicolás Maduro, por lo menos, él puede estar siendo presionado para que por lo menos lo intente. Entre otras de las opciones que serían esas, está por supuesto una salida de Nicolás Maduro para Irán, para quizás también realizar algún tipo de operación. Pero él se tendría que mantener allá para poder seguir mandando. ¿Por qué? Porque es muy probable que la Corte Penal Internacional agilice en esta semana más lo que se está haciendo entre Estados Unidos y Colombia, que sería, por supuesto, una extracción al Palacio de Miraflores para sacar a Nicolás Maduro y poder llevarlo. Están cayendo todos, han caído el pollo Carvajal, han caído otros. Vemos cómo también le bajaron la condena a aquel ex tesorero de Chávez y por eso ahora Alex Zap está viendo también que él puede hacer lo mismo. Si le rebajaron de 10 años casi a uno, ¿verdad? A este ex tesorero de Chávez, Alex Zap muy bien puede recibir algo similar. Así que la justicia de Estados Unidos emite una acusación criminal a Nicolás Maduro por su rol en todo esto, junto a otros que también están involucrados y cada vez van a ir involucrando más. Por ahora solamente están hablando de lo que son la distribución de las cajas CLAP, pero por supuesto, Nicolás Maduro va a enfrentar entonces muchísimos otros cargos, no solamente de la Fiscalía de los Estados Unidos, sino de la DEA. Y se sabe también que algo hay aquí con Alex Zap y la DEA y Nicolás Maduro, porque la DEA agradeció mucho a Cabo Verde de que soltaran a Alex Zap y lo pudieran extraditar hasta una cárcel, una prisión en Miami, en donde ahora mismo están triplicando la seguridad por la cantidad de secretos y la cantidad de información que tiene este testaferro de Nicolás Maduro. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.